Cada lágrima Cada beso, cada herida, cada noche Cada nuevo amanecer, cada mañana Cada tarde de este oscuro invierno Cada astro y en cada mirada te veo Cada camino, destino, se deshoca sin sentido Cada palabra, cada grito, cada historia que escribimos Cada segundo, silencio en cada espejo Cada piel, cada minuto, cada sonrisa y en cada sueño Cada caricia o mentira en cada tiempo Y en cada vida que yo he vivido siempre te encuentro Cada segundo, silencio en cada espejo Cada espejo, cada piel, cada minuto, cada sonrisa y en cada sueño Cada caricia o mentira en cada tiempo Y en cada vida que yo he vivido siempre te encuentro Oye... 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 Cada beso, cada ida en cada nombre Cada nuevo amanecer, cada mañana Cada tarde de este oscuro invierno Cada risa, cada mirada yo te veo Cada segundo, silencio en cada espejo Cada piel, cada minuto, cada sonrisa Y en cada sueño, cada caricia, mentira Y en cada tiempo, cada vida que yo he vivido Siempre te encuentro Cada segundo, silencio en cada espejo Cada piel, cada minuto, cada sonrisa Y en cada sueño, cada caricia, mentira En cada tiempo Y en cada vida que yo he vivido Siempre te encuentro Cada camino, destino Se deshoja sin sentido Cada palabra, cada grito, cada historia que escribimos Cada lágrima, destino Cada lágrima, destino Cada beso, cada rida y cada noche Cada lágrima, destino Cada lágrima, destino Cada lágrima, destino Cada lágrima, destino Tiene un nombre Tiene un nombre Un nombre Cada lágrima, destino Cada lágrima, destino